Urbana Radio también es noticia. Miércoles 10 de abril de 2024. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Acota la inflación margen para bajar las tasas. Índice nacional de precios al consumidor. Sube a 4%, 42% anual ante presiones en servicios. Queda camino por recorrer. El economista. Inflación no cede. 4.42% en marzo. Prevén que cierre el año en ese nivel. Sector servicios al alza por vacaciones de Semana Santa. Reforma. Toma el ejército pozo sospechoso. Captan sistema de aguas de la Ciudad de México y Pemex una muestra profunda con olor a gasolina. Bloquean vecinos durante 9 horas avenida Insurgentes. Exigen atención. La jornada. Condena mundial Ecuador por allanar embajada mexicana. Estados Unidos, la OEA y Naciones de América Latina elevaron el tono del repudio. El universal. IMSS puso en riesgo la salud de pacientes con cáncer. Cofepri suspendió la operación de las unidades de trasplantes celulares de la raza por no contar con licencia sanitaria, infraestructura ni equipo. Milenio. Se engallan embajadas de Rusia y Estados Unidos en México. Moscú dice que compañías mandarán a Ucrania arreos colombianos y mexicanos. La calumnia cuando no mancha tizna. Respóndese de estadounidense. Excelsior. México denunciará el ataque a diplomáticos. Difunde video de allanamiento a embajada. La Secretaría de Relaciones Exteriores demandará ante la Corte Internacional de Justicia que Ecuador repare el daño por la irrupción policiaca en la que detuvo al exvicepresidente Jorge Glass. Hoy la divisa estadounidense se cotizó en 16 pesos con 7 centavos a la compra y 16 pesos con 76 centavos a la venta. Redacción, producción y voz, Guillermo Galvez para Urbana Radio.